El El canoero en su canoa Va remando hasta el bohío Navegando en este río Siendo vida y recorrido Aguas claras en su viaje Turbulencia siendo unido Cada impulso es alimento Aprendiendo en su camino Con la fe del navegante Que va siguiendo este momento Muy atento Su maestro le sonrió Aprendiendo del silencio Y escuchando su corazón Cuando llega una tormenta El canoero vuelve al amor Que es su único destino Del lado oscuro salió el sol Si no fuera por sus pasos No aprendería la lección Con la fe del navegante Que va siguiendo este momento Muy atento Muy atento Su maestro le sonrió Muchísimas gracias a toda la gente bonita Que está allí pendiente Detrás de esta pantalla De sus celulares De sus computadores Esto es Kevin López Medicina para el alma Un proyecto auspiciado Por la Secretaría de Cultura de Palmira En el marco de los procesos De cultura solidaria Agradecimientos especiales A Dios Por permitirnos vivir En este instante Y vibrar en la música Vibrar en profunda armonía Compartiendo este mensaje De paz y de bendición Para todos ustedes Es un gusto Y un honor para ustedes Para nosotros también Estar en esta montaña Tan maravillosa Con este paisaje tan bello Acompañado de estos músicos Tan maravillosos Así que desde sus casas Y desde sus espíritus Entregamos esta medicina Con todo nuestro corazón La canción que acabaron De escuchar Hace unos segundos Se llama El Canoero Y a continuación Vamos con una canción Llamada Todo Pasa Para recordar Que vivimos En este momento presente ¡Suscríbete al canal! Sonidos de la marea Me resultan amorosos Oye Tú seco que resuena En un cuerpo luminoso ¡Uayá! Va para para A la orilla de la hoguera Veo al mundo transitar Mira Poco a poco recordando Brotes de divinidad ¡Uayá! Y todo llega Todo pasa Siente como el caminar Te lleva a casa Vida bella Agradezco respirar En esta estancia Todo llega Todo pasa Siente como el caminar Te lleva a casa Vida bella Que me abraza Que me abraza Agradezco respirar En esta estancia ¡Suscríbete al canal! Siente la calma que va llegando, va sanando y adentrando al centro Mantente atento y siente como te sopla el viento Y siente el amor que va más allá de una emoción Es la aceptación, la retención y del ser total, la emancipación Y todo llega, todo pasa Todo llega, todo pasa Siente como el caminar te lleva a casa Vida bella, que me abrazas Agradezco respirar en esta estancia Y todo llega, todo pasa Y siente como el caminar te lleva a casa Vida bella, que me abrazas Agradezco respirar en esta estancia Vida bella, que me abrazas Todo llega, todo pasa Siente como el caminar te lleva a casa Vida bella, que me abrazas Agradezco respirar en esta estancia Muchas gracias, así es Todo llega y todo pasa Yo soy tú y tú eres yo Un, dos, tres, cuatro Vida bella, que me abrazas Estoy dispuesto a seguir caminando en este tiempo y lo que tenga que venir y acepto todo lo que deba hacer adaptándome al flujo y viviendo lo que es me entrego, consciente en mi interior escuchando los latidos que canta mi corazón y es que yo soy todo soy la luz soy la vida transitando el universo igual que tú soy tu espejo armonía y claridad agua pura y fuego eterno viva esencia espiritual O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Tengo este momento Para agradecer Por todas las experiencias Que me permiten crecer Y todo ha sido Tan necesario Para ver mejor las cosas Y sentirme liberado No hay respuesta Más sensata que el silencio Vuelve a ti ahora mismo Ve y busca en tus adentros Y es que somos dos Somos luz Somos vida transitando El universo junto a Dios Somos espejo Armonía y claridad Agua pura y fuego eterno Viva esencia espiritual Y es que somos dos Yo soy tú y tú eres yo Amén ¡Gracias! Hay muchas cosas que aún no he comprendido Mas la voluntad del todo me mantiene erguido Respirando amor, exhalando perdón Sintiendo el corazón en mi profunda redención Hoy el silencio trae calma a mis latidos Cuando yo me siento siento el mundo en mis oídos Es la grandeza divina de estar vivo Gracias yo te doy por cada paso recorrido hoy Por cada paso recorrido hoy Es natural, es natural La fuerza que en amor me hace caminar Es natural, es natural La divina esencia, esencia espiritual Es natural, es natural La fuerza que en amor me hace caminar Es natural, es natural La divina esencia, esencia espiritual La fuerza que en amor me hace caminar Pido perdón si en algo te he ofendido Lo siento mi hermano Si no te he entendido Gracias yo te doy por el mensaje recibido Te amo hermana mía Con corazón encendido hoy Con corazón encendido hoy Entrego al gran espíritu todo lo que he sido Recibo bendición para intuir Mientras yo sigo Con humildad me entrego Para darte mi servicio Y deseo profundamente Que el amor esté contigo hoy Que el amor esté contigo hoy Y es natural, es natural La fuerza que en amor me hace caminar Es natural, es natural La divina esencia, esencia espiritual Es natural, es natural La fuerza que en amor me hace caminar Es natural, es natural La divina esencia, esencia espiritual Bueno, esta canción que acabaron de escuchar Se llama natural Por ahí en mi canal hay un video Y bueno, hoy es un honor para nosotros Compartir en esta naturaleza Tan bonita que nos abriga hoy Aquí en Ayacucho la Oitrera Así que vamos a seguir Con esta música tan especial Kevin López, Medicina para el alma ¿Qué es lo que nos abriga hoy? La tierra te está llamando La tierra te está llamando Siente su clamor El planeta pide a gritos Una reconciliación Que el asfalto de las calles Vuelva a ser multicolor Y que el verde de los campos Se tiña de mucho amor Date cuenta del regalo Que ante tus ojos puso Dios Infinitas maravillas Flores y también frutos Equilibrio natural Es la herencia indígena Al sembrar y cosechar Viviendo en comunidad Justo con lo necesario Así podemos habitar Respetando los misterios De nuestro sagrado hogar Que sin tapas De nuestro sagrado hogar De nuestro sabidur Oso Son presentó Sie thus Estar Sagrados son los animales Su vida hay que respetar Esa es nuestra gran tarea Su existencia preservada Gracias madre por el agua Que hoy me puedo tomar Y también por el jueguito Que en noches frías me ha de calentar Por el viento y por la tierra Paraíso universal Gracias madre por la vida Que en armonía me entregas Por el canto de las aves Y por toda la humanidad ¡Epa! ¡Equilibrio natural es la herencia indígena! Al sembrar y cosechar Viviendo en comunidad Justo con lo necesario Así podemos habitar Respetando los misterios De nuestro sagrado hogar ¡Guau! De nuestro sagrado hogar ¡Guau! ¡Guépale! Como lo baila mi gente ¡Gracias! 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 En la espiral se arrulla el soñador Despierta, observo atentamente El fico intenso del amor Del amor ¿Cómo lo canta los andes? ¡Ay, montañita! ¡Ajó! Cielo estrellado me espera adentro Recorro paisajes, dibujo en mi interno De muchos colores pinto mi canción Emanando frecuencias de mi corazón Con muchos árboles, montaña y río El mundo canta cuando me sonrío Sembrando aromas, flores y frutos Somos lo mismo y así me lo disfruto yo ¡Oh, me lo disfruto yo! Alquimia eterna que me atrapa En la espiral se arrulla el soñador No hay nada oculto en la simpleza de este tiempo Solo matices que reflejan mi ilusión Cuando la forma se trasciende de los cuerpos Que da la esencia con su eterno resplandor 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 Alquimia eterna que me atrapa Arquimia eterna que me atrapa En la espiral se arrulla el soñador Resplandor Desplandor Despierta, observo atentamente Rudando Desplandor del amor, del amor, del amor. Alquimia, alquimia sagrada que habita dentro de mí, dentro de cada uno de ustedes. Así que, es esa posibilidad de transformar todas las cosas de la vida en oro, purificarnos, purificar nuestra esencia. Desde acá enviamos un fuerte abrazo de conexión con Dios, con el Gran Espíritu, y anhelamos en lo profundo de nuestro corazón que el amor abrigue cada uno de sus hogares. Siempre todo vuelve al amor. Siempre todo vuelve al amor. Con las estrellas y el fuego, el viento que camina despeando este momento. Y la luna me abraza, me acoge en su regazo, susurrándome historias de mis antepasados. Y la lunita me abraza, dándome su calor, recordándome siempre que todo vuelve al amor. Siendo parte de todo, escuchando el corazón, yéndome a la simpleza, para vivir mejor. En un viejo bohío, en un viejo bohío, en un viejo bohío, abuelito ancestral, despertando memoria, palabreando la verdad. Y la lunita me abraza, me acoge en su regazo, susurrándome historias de mis antepasados. Y la luna me abraza, dándome su regazo, recordándome siempre que todo vuelve al amor. Que todo vuelve al amor, que todo vuelve al amor. Que todo vuelve al amor, que todo vuelve al amor. Camino, yo voy despierto, es que todo vuelve al amor Díselo Chambacú El sabor del pacífico Julián Henao en el bombo Héctor en los vientos andinos Traqueame ese con uno, Bayro ¿Quién les canta? Kevin López dice Que todo vuelve al amor Que todo vuelve al amor Al amor, que todo vuelve al amor Que todo vuelve al amor Que todo vuelve al amor Muchísimas gracias a todos aquellos que han estado pendientes de esta transmisión Los saludamos desde la buitrera, desde esta hermosa tierra, territorio de nuestros ancestros también Aquí está Kevin López, Medicina para el alma Gracias a la Secretaría de Cultura Al programa Cultura Solidaria Por apoyar estas iniciativas artísticas, locales, de creación De expansión también de la conciencia Y de poder reconocer esa divinidad que hay en cada uno de nosotros Esperamos sea de su agrado Y lo hacemos y lo hemos hecho con todo el corazón Muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes Gracias por ver el video